Pregúntame Pregúntame Todo lo que he pasado Mi sueño es ya anhelado Tener que a mi lado Tan solo pregúntame Y pregúntame Si estoy emocionado Si el mundo te he llorado O te he suplicado Tan solo pregúntame Y pregúntame Y hasta más atrás Sinaloa viejón Algo más Qué bonito se ve para allá Pregúntame Si estoy emocionado Me tienes el helado Vivo apasionado Algo que sea de tu agrado Perdóname Todo lo que he pasado Mi sueño es ya anhelado Tener que a mi lado Tan solo pregúntame Y pregúntame Si estoy emocionado Si el mundo te he llorado O te he suplicado Tan solo pregúntame Y pregúntame Tal no burn Me tienes el helado El mejor Te he llorado Te he llorado Te he llorado Te he llorado Pregúntame que quieres que te diga Que es la más bonita, mira tu sonrisa como me fascina mi vida Pregúntame si un día me he enamorado Recordaré el momento y todos los aspectos cuando caminaba a mi lado Pregúntame todo lo que he pasado Mi sueño ya anhelado, tenerte a mi lado Tan solo pregúntame y pregúntame Si estoy ilusionado, si el mundo te he llorado o te he suplicado Tan solo pregúntame y pregúntame Y hasta Mazatlán, Sinaloa, viejón ¡Algo más! Pregúntame que quieres que te diga Si iré la medicina para mi autoestima Contigo me elevo hasta arriba Pregúntame si estoy obsesionado Me tienes el helado, vivo apasionado Hago lo que sea de tu agrado Pregúntame todo lo que he pasado Mi sueño ya anhelado, tenerte a mi lado Tan solo pregúntame A lo mejor soy algo peor de lo que crees O a lo mejor te equivocaste de comentarios Mas la verdad me sentí mal Pero ni modo Yo provoqué Con mi actitud En ti ese morbo Me voy de aquí Pero me llevo la experiencia De no tocar Solo admirar A una belleza Pero el consejo Que me diste Se va conmigo Con él Te voy a recordar Agradecido Y a donde quiera Que vaya Y a donde quiera Tú vas a estar En un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quiera Que vaya Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está Conmigo Y a donde quiera Que vaya Que vaya Tú vas a estar En un espacio De mi mente Y cuando alguien se me acerque Con deseo Le sabré decir que no Y a donde quiera Y a donde quiera Que vaya Yo voy a estar Eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es Mi gran amor A quien hoy está Conmigo A quien hoy está Lo peor Lo peor Las colas Mi gran amor De mi mater De mi Copy Sí Mi gran amor Es Es De mi A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale a la pena